Los dos polos de desarrollo económico de Ecuador, como son las ciudades portuarias de Manta y Guayaquil, empezaron a recuperar su cotidianidad comercial y empresarial después del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que azotó gran parte del país. San Pablo de Manta, que es su nombre oficial, es el principal centro de la industria del atún. Se vio afectado por la destrucción total de Tarqui, que es el sector más populoso del comercio local. Manta está asentado en una hermosa bahía de aguas cristalinas sobre el Pacífico, que en los últimos 20 años se convirtió en la cuarta ciudad más importante, segundo puerto marítimo y el primer puerto pesquero de Ecuador. Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con cerca de 3 millones de habitantes en el área metropolitana. Es el principal centro comercial y financiero y es uno de los puertos destacados de la costa del Pacífico Oriental. Guayaquil y Manta, sin olvidar su tragedia y la del resto de la costa pacífica ecuatoriana, saben que recuperar lo más rápido posible su dinámica comercial y empresarial es vital para que esta nación, que está en la mitad del mundo, pueda revivir. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado en Ecuador, Notimex.